No hay ninguna duda que Uruguay precisa abrirse a los mercados del mundo, no hay ninguna duda que Uruguay precisa integrar convenios con otros países, de hecho vemos que hoy el 80% del comercio del mundo se realiza de alguna manera u otra con convenios y solamente el TPP va a ser cerca del 40% del comercio mundial. Uruguay es lógico que tiene que negociar primero Unión Europea-Mercosur, que es clave, la Cámara de Industrias apoya todo tipo de negociación, pero también pedimos cautela y prudencia que esas negociaciones no puedan afectar al aparato productivo existente en la medida de que se le permita hacer lo que se llama una economía, un soft landing, un ajuste para prepararse para el nuevo mercado. Lógicamente Uruguay no va a fabricar aviones ni va a fabricar trenes, pero pueden venir productos del exterior que compitan directo con la industria uruguaya. De mismo modo es interesante notar que cualquier convenio que se haga con la Unión Europea, que estamos de acuerdo, Transpacífica, cualquier tipo de alianza que le sirva al Uruguay, que también contempla la posibilidad de que los productos que se ofrecen para que Uruguay Esportes estén incluidas en las manufacturas de origen agropecuario, que es una parte importante también del movimiento Uruguay. Yo siempre digo, en este tipo de acuerdos es importante la buena voluntad y el reconocimiento de lo que es el país, saber ajustar las capacidades productivas a lo que pueden ser los mercados. Uruguay estaba teniendo participación hasta hace un par de años muy importante con algunos productos de origen agropecuario y por perder el SGP, que es el Sistema General de Preferencias, quedamos, en algunos casos las empresas pierden condiciones de exportar o si no pierde el país directamente cerca de 400 o 500 millones de dólares por año que tiene que pagar de sobreprecio los exportadores para poder acceder a esos mercados.